Bueno mi gente, me encuentro hoy aquí con el DJ Kale que nos va a hacer una super invitación para el evento de este 7 de octubre en la actitud 47 ¿Qué tiene DJ Kale para decir algo? Creo que así Luisito, gracias por tu invitación estaremos el 7 de octubre en la actitud 47 con el mejor artista de música popular colombiano Luis Alberto Posada la invitación es este 7 para que se lo vayan todos mis parceritos de Panamá y todos los panameños a que disfruten de este gran concierto por aquí traemos una boletica de cortería Luisito, para todos los oyentes, para todos los que nos escuchan en la caliente y también con la gente del reventón de la mañana somos los que vamos a regalar esos dos boletos este viernes 100 dólares para que vayan a la actitud 47 los invito a este próximo 7 de octubre estaremos allá en este gran concierto con el caballo de la música popular Luis Alberto Posada ¡El reventón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!